Sí, es una tragedia muy triste. El Comité de Emergencia y la señora alcaldesa dicen que han recuperado los cabres de 47 personas. Hay muchos heridos, muchas familias desaparecidas, además de todos los daños materiales. Una urgencia es agua potable, agua de consumo humano para el hospital. Ahí, por ejemplo, acabo de ver a una señora con un niño de tres días de nacido que se quedaron sin casa. Que todas las instituciones del Estado, en todos los niveles, le puedan ayudar a esta querida comunidad y empezar a llamar al sector privado porque, atendida la emergencia, vamos a necesitar, aquí hacían cuentas, entre casas a reparar y casas a relocalizar, no serán menos de 250. Hay que hacer un gran esfuerzo de solidaridad. Y muchas gracias a ustedes porque los medios de comunicación nos pueden ayudar en esta comunicatoria. Me encontré una cosa muy triste. Mire, Gustavo Gutiérrez, al que encontró yo voy a cumplir 63 años. Conozco a Gustavo desde que nací. Lo encontré allí llorando, el hijo muy grave, la nuera muy grave, la nietecita muerta. Muchas tristeza. ¿Pero va a estar usted hoy en el día, compañero? Voy a subir ya con algunas personas, con la representante, con doña Olga García, con unos parientes míos también a la vereda de La Margarita, donde es el mayor centro de desastre. Bendito sea mi Dios. Ayúdenos a convocar, ayúdenos a convocar, que haya mucha ayuda. Listo, doctor Álvaro Uribe, así queda muy bien. Bueno, muy amables a usted. Hasta luego.